Cultura viva de Bolivia ¡Vengan a bailar todos, pero todos con palero! ¡Sí, señor! ¡Cuílegas! Bailemos morenada con mucha fe y devoción ¡Cután, cután! Bailemos morenada con mucha fe y devoción ¡Cután, cután! Vivo contagioso y ancestral, soy feliz con mi frate, cutan, cutan Vivo contagioso y alegre, soy feliz con mi frate, cutan, cutan Cultura viva, de Bolivia, es mi morenada Cien por ciento boliviana, no hay duda alguna Cultura viva, de Bolivia, es mi morenada Cien por ciento boliviana, no hay duda alguna Este es el cariño de mis compadres, Marcelo Aguilar, claro Y su señora esposa, mi comadre, sería María Barreto de Aguilar Para el bloque, la pesada y sus jefas Gestión 2015, más que un bloque, una familia Sí, 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 señor Pisando fuerte el acelerador y sintiendo la pura adrenalina ¡Sas, sas, torreno! Porque somos transporte pesado del gran poder Sí, 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 señor Bairemos morenada con mucha fe y devoción, cutan, cutan Sismo contagioso y ancestral, soy feliz con mi frate, cutan, cutan Sismo contagioso y alegre, soy feliz con mi frate, cutan, cutan Cultura viva, de Bolivia, es mi morenada Morenada, cien por ciento boliviana, no hay duda alguna Cultura viva, de Bolivia, es mi morenada Morenada, cien por ciento boliviana, no hay duda alguna Cultura viva, de Bolivia, es mi morenada Cien por ciento boliviana, no hay duda alguna